¡Muy buenas chavales! Aquí Jarsé Semeló en un nuevo vídeo de Robar2Glory ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo sin subir Robar2Glory? La verdad que tengo ahora poco tiempo y bueno, pues ya como se ve mi objetivo es subir a primera Y después de subir a primera, hombre, si podemos ganar el título que lo veo muy complicado Pues podríamos... podría hacer un especial de Robar2Glory que lo haré Y bueno, espero meterle ahora más caña, ya que quisiera terminar esta serie antes de que termine FIFA 15 Y bueno, ahora la verdad que con el poco tiempo que tengo en el curro, ahora que tengo más curro y tal Pues me es imposible o casi imposible subir vídeos, pero bueno, vamos a intentar... pues eso Subir a primera y terminar la serie, hacer un gran especial, intentaré currarme la especial de Robar2Glory Y bueno, aquí con mi hijo, aquí dando la vara Y bueno chavales, pues bueno, estamos en tercera división, ya no nos queda tampoco mucho Pero bueno, hay que jugarlo, hay que jugarlo para poder subir a primera Que puede ser que no subamos de primera al tirón, porque tercera un poquillo ya se va complicando la cosa Segunda... ufff... pero bueno, vamos a intentarlo por todos los medios Y bueno, aquí como estáis viendo, tres partidos en tercera Primer partido, 1-2 ganemos Bueno, gané 1-0 y el segundo 0-4, menuda paliza Y bueno chavales, pues... si hay algún tocho o lo que sea, ya no voy a fichar a nadie A no ser que... que me digáis alguno, ya fiché al portero Y bueno chavales, pues... pues nada, vamos a echarnos el primer partido de Robar2Glory, capítulo 20 ya Y bueno, deciros también que... buenas noticias para mi canal, sobre todo para mí En breve... cosa de un par de semanas, un mes probablemente O incluso días, no se sabe todavía, no lo sé todavía Voy a tener fibra óptica chavales, aquí en mi casa, en el piso Bueno, vivo en un piso la verdad, y aquí por esta zona, pues no llegaba fibra Hasta que llega la fibra, llega la fibra al canal Chavales, y... Tengo pensado hacer un streaming en Youtube Y va a ser... con mi serie favorita de mi canal Bueno, de mi serie favorita, el Robar2Glory O sea que ya... tenerlo en cuenta que ya lo... ya lo pondré en Twitter y tal Y anunciaré en Youtube... que subiré... subiré... el... bueno, que haré un streaming con... Un momento chavales... que se va a oír el eco, tengo que ponerme los cascos Vale, vale... rápidamente... rápido... uuuh... vale, vale, vale... bueno pues eso chavales... es que he tenido que parar un momento por ponerme los cascos El primer streaming va a ser Robar2Glory... El Superlatan Ibrimovic... Bueno, saque de puerta... y nada chavales... pues eso lo he dicho... ya voy a tener fibra óptica aquí en el piso... en mi casa y tal... ya era hora... la verdad... Prácticamente... toda España es fibra... pero bueno... no es así... Se la de Movistar... ya que... o no, no se moja... ¡Oh! vamos Ibra... ¡Hostia! eso nos falta macho... he metido el cuerpo... ahí... Bueno, que sepáis que va a buscar a Ibra por todos los medios... Eriksen... carta negra... Vale... 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 el chaval sabe jugar... pero vamos a intentar que no... que no juegue bien... por supuesto... ¡Oh! Uff... falta ahí... falta que siga la ley de la ventaja... venga... ¡Va, va, 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 va! Bueno, la verdad que va a ser especial el primer streaming aquí en mi canal... Espero que en FIFA 16... pueda subir muchísimo... ¡Buah! no se la come... Bueno, chaval... cuidado con... con Ibra... ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Bueno, chavales... por lo dicho... Capítulo 20... Rollar tu glory... Like, suscribiros, favoritos... comentar, compartir... Gracias por esos 100 suscriptores... que ya somos 100... Parece que no llegaba... pero sí llega... Todo llega en esta vida si te lo propones... ¡Vámonos! Ahora está solo... ¡No! Bueno, ¡Vamooo! ¡Parada de Shiry... ¡Gun! ¡No, Courtois! ¡Courtois! ¡Oh! ¡Fuera de juego! ¡Joder! Bueno... Es que no era ahí el pase, la verdad... Si iba solo... Creo que era Jika... Bueno... Cuidado con Ibra... ¡Uf! Ibra es imparable, chavales... Ibra es imparable... Pero aquí está mi defensa... ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Vámonos! No puedo... Ahí... Dale el largo... ¡Uf! ¡Qué pena que no haya llegado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, va, va, va! ¡Tapamos hueco! ¡Va! ¡Esto es gol! ¡Buff! Momentos, chavales, que tengo que... ¡Joder! Estoy aquí con el crío y... Si hace por ahí algo raro... ¡La liamos! ¡Venga, va! ¡Vamos, sí! ¡Hostia, sí! ¡Vamos! ¡Joder, qué suerte! ¡Chermiti no da una tampoco! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Chermiti! ¡Al palo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hostia! ¡Gol, gol, 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 gol de Chihuahua y de rebote! ¡Guau! ¡Qué recio! ¡Qué recio, chavales! ¡Tengo que estar pendiente del crío y así aprovecho y salgo! Está ahí jugando en el pasillo y tal, no va a ser que la líe, que la líe, que este la lía, la lía Espero verlo en FIFA, yo qué sé, por lo menos FIFA 20, FIFA 25, ahí jugando al FIFA Si es que está el FIFA, porque el paso que va, mierda de FIFA, chaval Pero bueno, ¡vamos! ¡Venga, chavales! Este, la verdad, que este FIFA lo han cagado Y ya, hacerlo de es por poner los precios y capullos y ya, la liaron ya del todo Pero bueno, aquí estamos ¡Vámonos! ¡Se va Chihaui! ¡Golazo de Chihaui! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos todos vosotros! En especial a Víctor Lizana y Lorquino 7 Que son los que más me comentan Viz también me comentó últimamente Retirtea algún tuit A todos mis suscriptores Ya sé que me dejo alguno Que siempre me están Jorge, Javier, Ariel, Chan Creo que es, Ariel, Chan DarceusHD CrashMTF Sé que me dejo alguno, pero es que hace tanto tiempo que no Que no me meto aquí Bueno, lo he quitado Y bueno, chavales Like, suscribiros, favoritos, comentar, compartir Primer partido contra este pedazo de equipo con Ibra Y en el que vamos 2-0 Chihaui, Chihaui Muy buena Protagonista de las dos, en las dos jugadas Chermiti Ya que La primera le dio al palo Ay, mi chido ahí Oh, se va solo Centro de Rabona Vaselina El palo Me ha salido una Vaselina, chavales Pero bueno, ahí va Me ha salido una Vaselina Quería al centro de Rabona Y mira por donde me ha salido Vale Ya que íbamos ganando Podríamos hacer ahí Una Rabona Ya que estaba solo Chermiti Pero bueno, no podemos despistarnos, chavales Que esto Se le puede dar la vuelta al marcador Con lo bien que estoy jugando Y Puede ser que Nos puedan meter Oh, estos gol Estos gols Estos gols Bueno, lo he dicho Que no puedo Dejar ni un centímetro Ni un milímetro Porque Ibra Si la cojo de cabeza Puede ser El mejor cabezador de FIFA 15 Y para mí El mejor DC En carta normal Por supuesto Para mí el carta normal Ibra Para mí es el mejor Ya lo tengo En mi cuenta principal Y eso es una brutalidad Brutalidad Las estadísticas que tiene Ibra Y tiene muchísimo cuerpo Recomendado 100% La verdad es que está barato Si no tenéis pelas Tradead Que eso se consigue en nada Podéis tradead con forma física O curaciones Eso ya os lo vais viendo Para nosotros No voy a subir tradeo Ya que Vamos por ejemplo Todas el link Podéis meteros en su canal Que es el amo Del tradeo Ya subí un tradeo Al principio De FIFA Y tal Vámonos Se la puedo liar Uff Falta Si no tengo jugadores Que tiren de falta Pero bueno No tengo jugadores Que tiren de falta Vamos a sacarla en corto ¿No? Podemos hacer aquí Una pared Se ha hecho la picha Un día Si No quería hacer eso Quería hacer El toque ese Hacia adelante Para fuera de juego De Lucas Muy ágil Lucas Moura Aunque le falta tiro Pero bueno También mete goles ¿Sabéis? También mete goles Lo digo 100 Bueno Yo tengo la híbrida Para mi El mejor equipo Que he tenido En FIFA 15 Esta híbrida Que tengo ahora mismo En mi Bueno Con la que estoy jugando Últimamente En mi Cuenta principal Que bien Vamos la pared Con Chermity Hostia El recorte De primeras Que no sale Si Va a pegarle Hostia Que trallazo De Sio Que trallazo De Sio Que trallazo De Sio Bueno Chavales Hoy que la podemos Recuperar Uff Vamos Vamos Chermity No Chermity Hombre Es que Chermity No tiene nada De Lo bueno que tiene Cuatro de skill Compenetra 100% A 10% Te compenetra Con Chihaui En todo el equipo Que lo pongas MCO A Chermity Hostia falta Peligro MCO Chermity Y IDC Chihaui Cualquier plantilla Cualquier plantilla De skill Poner MCO Chermity Estoy hablando Formación 4 4 3 La que sea Teniendo Teniendo La 4 3 MCO Y delantero Chihaui Chermity Y ya los laterales Extremo izquierda Extremo derecha Pues ya podéis Miles Miles De plantillas Podéis haceros La verdad De skill O de lo que queráis Yo antes Hice una híbrida Que ya subí La liga La supercopa De campeones Con Pues se la va a sacar Chihaui Para ¿Dónde? Madre mía Que bestia Chihaui Buf El mejor delantero De skill La verdad DC Buf Entre Ibra Y Chihaui Se pueden repartir Los guantazos Hostia Que centro Chaval Ahí más raro Cuidado Ahí se va Cuidado Cuidado Bien Bien Vamos Chihaui Vamos Vamos No se mueve Nadie No se mueve Nadie Hoy Que pena Era la pared Para Sio Aunque Claro Es muy difícil Que Sio Meta un gol Ahí Ha metido Pero Tiene poca precisión De tiro Tiene poca precisión De tiro Ahora que la podría Chihaui Hoy Chihaui Se la deja atrás Venga Corners 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 Bueno chavales Vamos a ver Si puedo hacer Aquí Vete Vete Vamos a ver El primer palo Hoy Giru Giru Que podía Ahora Vamos Sio Hostia Sio Con la velocidad Que tiene Sio Cuidado Con Con Ibra Cuidado Con Ibra Uff Cuidado Bien Bien Nos estorbamos Bien Vamos a dar Los pases Bien No podemos perder Este partido No se puede perder Ahí la bola Ibra es super peligroso Me va a cubrir Siempre A Chihaui Vámonos Vámonos Esa skill Me encanta Yo le llamo Sarto La rana Aunque sé Que no es así Ya como Me dijo Un suscriptor Alex SS O sea SS Con dólares Pero bueno Alex Me tendré Que aprender La skill La verdad Chermit Vamos Es el colchoncito Los monacos Vamos Hostia Bueno Que si no El colchoncito De los monacos Hostia Con el crío Chavales Y uff Aprovecho Cuando Bueno Mira 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 Que puede ser El primer abandono De este capítulo 20 Primer abandono Primer partido Primer abandono Puede ser No se Que intentaremos A ver los cambios Que tiene Bueno Busquer De Gea Sergio Ramos Wynn Rooney Vale No se porque Tiene ahí Un portero Podría ocupar Un hueco Alexi Sánchez Puede ser Que saque Bueno Tampoco tiene Muy mal equipo Tiene una híbrida Muy 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 potente Touré Matuidi Thiago Silva Company Oulier Clichy Edicen Carta Negra Lucas Ibra No tiene mal equipo Pero Di María Vamos Por Cavani Va a meter más velocidad Pero nosotros Vamos a intentarlo Ponemos defensiva Chavales Uy Esa ruleta Uy 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 Eso falta Eso falta Eso falta El vidro Venga Vámonos Que buena Se puede ir Vaquiniña Seguimos corriendo Seguimos presionando No hace falta Vamos a mover Rabona Vamos a mover Rabona Vamos a ver Saltito ¿Cómo Como la estamos sacando Con este equipo Robar tu glory Venga Este se va a dedicar A correr Ahora Venga Vamos a intentar Topar hueco Porque Oh Que buena jugada Que buena jugada Va engañado Ahí Y Saca Di María Para meter El 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 golito Su segundo gol No me esperaba Y pensaba Que iba a seguir 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 Corriendo Pero al final He hecho la pared Con Ibra Ibra No suele pasar Tampoco No es malo Haciendo pases La verdad Pero bueno Ahí hemos tenido Los goles No No estamos Aprovechando Las ocasiones Que estamos teniendo Vamos a ver Si podemos hacer Chihaui No Hostia Que lento ha estado Chihaui Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado con esas paredes Venga Se va afuera No No se va afuera Aurier Venga Va 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 Tenemos que presionar Vamos Ahí ese portero Burkis Venga Vamos a sacar el largo Vale Bueno Oh Que buena Vamos Chihaui Vamos Chihaui Está Chihaui Solo No Hostia Macho Que pase más horrible Chermiti No me puedes Fallar esos pases No me puedes Fallar esos pases Chermiti No me puedes Fallar esos pases Chermiti Uff Madre mía Aquí el crío Dando la guerra Vámonos Vámonos ¿Quién hay aquí? Bien O que pase Para Jika Que no va a llegar No va a llegar Jika Vamos Chihaui Uff Bueno Chavales Minuto 83 Tenemos que ganar Este partido Como se Ya que nos Vendría muy bien Tendríamos 12 puntitos Y casi Casi Lograríamos El ascenso A segunda Cuidado Cuidado Venga No Falta No Falta No Falta No Por Dios Gol 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 Tiene que haber puesto Al jugador Nos cuesta El empate Chavales Hemos fallado Muchísimo Hemos fallado Muchísimo Y me la clavo A Tureya Que es muy buen Lanzado De falta En este FIFA 15 Hemos tenido Muchísimas Ocasiones Y no las he metido Mi equipo No ha podido Interceptar Pero bueno Vamos a ver Todavía queda tiempo Para Algunas jugaditas Más Va a ser muy difícil Ya Pues Si Uff Como se adelanta La bola Así ahí Cuidado 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 Que la iba a liar La iba a liar Vamos Chihawi Ya me lío Con Chermit Y ha tenido ahí Un par de ocasiones En el que Bueno chavales No me merezco esto La verdad Ha llegado Tres veces Tres goles He hecho Mejor partido Que Peligro No ha entrado De milagro No me merezco Este resultado Pero bueno El FIFA Es así Bueno chavales Vamos a ver Lo que podemos hacer Todavía Todavía queda algo Hola Eso falta Joder Podría seguir Que asco Chaval Vamos a ver Aquí A Cristofi A ver si podemos Hacer algo Con Cristofi Si es que Me falta Precisión En los pases De esta gente Macho Venga Esa es mía Venga Va Que todavía Podemos llegar Joder Nada Primer partido Un empate No ha merecido Para mí No ha merecido No ha merecido La verdad Pero bueno Ya está Una parte del frontal Del área Turella ya Se nos va a poner Esto cuesta arriba Y bueno Ya está Ahí Chihaui La verdad Que me la ha sacado Con Chihaui Pero bueno Ha llegado A él La verdad Que no ha tenido Buena suerte Hemos fallado Muchísimo Normal Chihaui 9,6 Su equipo No ha hecho Absolutamente Nada Si nada Ha llegado Aquí como vais a ver Cuatro tiros Tampoco he tirado Yo mucho Bueno Ya está Diez puntos Y tal Necesitamos Tres 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 partidos Para el ascenso Y Cuatro Para el título Bueno Me interesa subir A mí El título Bueno Si lo conseguimos Mejor La verdad 97 Si todavía Pueden aguantar Todavía Pueden aguantar Y bueno Chavales Vamos a ver Este segundo partido Hostia Uff Que va Que va Que va Conexión roja Yo en todo Que veo Conexión roja Me largo Me largo Bueno Chavales Nos lo hemos Sacado con Chihaui Pero no hemos Podido ganar Hemos defendido Muy mal Y luego Pasa Lo que pasa Creo que Me va a tocar El mismo Por lo que Estoy viendo Bueno Skill Pues ya está Se va Joder Macho Nada Ahora que Vean contra Un rival Supuestamente De skill Que yo no sé Si es de skill No sé por qué Tiene miedo A enfrentarse A la gente Si sabes Hacer skill Con cualquier Equipo Contra cualquier Equipo Bueno Que te deje Uno más que otro Y tal Pero bueno Si Tener un equipo De skill Es para disfrutar No para ganar Siempre Porque Hacer skill Y skill Y skill Es como Muy complicado Hombre Si te puedes Si puedes ganar Por supuesto Y ahora he cambiado Un poco el estilo De juego Ahora toco más Ya me he dejado Tonto para hacer skill Aunque hago skill Normal Y bueno Pues ya conseguí El título de primera división Desde que cambié Un poquillo el juego Y hice la La híbrida Ibra Ibra Ronaldo La verdad Que van muy bien Bueno Vamos a ello Que buena Si Haui ya está ahí Bien Uy que buena Eh Penalty Penalty Clarísimo Vamos Pero eso es tarjeta roja Como una casa Dios Si me ha arrollado Ahí Si que había jugadores Pero yo Que pata Me ha pegado Chaval Me ha arrollado Un tero Bueno Vamos a tirarlo Con el chat Experto lanzador De penaltir En mi equipo Vamos a ver Si la clavo Madre mía Chaval Que paradón Adán En el poste Yo no sé Lo que ha sido He fallado El penalti Chavales Bueno Pues ya Como habéis visto Ala He fallado El penalti La verdad Que lo quería Ajustar mucho A la escuadra Y al final Cuidado Con ese Hazard Y con ese Oh Cuidado Vámonos Ala Tío Venga Va Esto que es Esto que es Chaval Que es esto Que es esto Si no me deja ni respirar Tío Venga Marrano Que tío Más guarro Que tío Más guarro Que pasa aquí Ah Si yo No se aclara Tío No se aclara Chavales Me cago en la puta Ahí teníamos Podíamos haber tenido el gol Cuidado Cuidado Hola Di María se va de largo Vamos Pero Bueno Giru Giru Eh Acho Que pasa tío Con este pavo Que pasa con este pavo Vamos Chihawi Venga No para tirarse al suelo No para tirarse al suelo Tenemos que aprovechar eso De que no para tirarse al suelo Hostia Vamos Jika Vaselina Vamos Jika de Vaselina Bien Bien 1-0 Venga Sigue tirando al suelo Guarro Guarro Dios No deja ni respirar Oh Ahí que falló la defensa De Walker Como la clava Tío Mira lo que hace De Gea después Agacha la cabeza Y dice Oh Que para que Te voy a dejar la repetición Porque es que es la polla Chaval Esto es brutal Esto es brutal Venga chavales Vamos a darle un aplauso A FIFA 15 Por esos porteros De este año Cada vez vemos Cosas nuevas Venga Va 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 Vámonos Hoy Chihawi Se la va a sacar Chihawi Penalti 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 Por supuesto Como se la saca Chihawi Como se la saca Chihawi Y company Debería ser Tarjeta amarilla Bueno Vamos a ver Centro arriba A ver ahora Si me lo va a parar El pavo Joder macho Dos penaltires A ver A ver si se especializan Para los penaltires Centro arriba Va Se la come Venga hambre Ahora si Chaval Bueno chavales 2-0 2-0 Jika Y Star El primero De jugadita Va Hombre Va Venga Va Bueno Quitamos la Rebe Porque tampoco Ha sido Ningún Gang Gold Roy No sabía Que estaba Marco Roy Un poco Me he fijado Mucho En Vamos Chihawi Chihawi Se puede quedar Solo 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 Sigue Sigue Uff Vamos 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 Oh Creo están fuera de juego Cristofi creo que estaban fuera de juego Cuidado Cuidado Venga Ahí Rufli Bien Aguantado Ahí Si Señor Hola Vámonos Hoy Chermiti Hoy Chermiti Hoy Chermiti Hoy Chihawi Chihawi Oh Uff Quería hacer ahí El saltillo Venga Va 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 Bien Recuperado Oh Que Pena Cuidado Cuidado Con Roy Bien Ahí Giru Si Giru Bien Giru Vámonos 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 Venga No para Tires Solo Que tire hasta Sus propios Jugadores Bueno Vamos a ver Si conseguimos Que abandone O no Vamos a ver Si conseguimos Que abandone O no Hola Que mal Se me ha tirado Muy encima Bien Giru Que bien Está Giru Vámonos Uff Estaba ahí Si yo solo Pero no lo he visto Uff No Cristofi Chaval Bien 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 Aquí a la banda Rufli Bien Vamos Chihawi Esa Joaquin Niña Esa Elástica Amago De Rabona Seguimos Con la bola Uff Era mucho Ya Cuidado Que se me va A ir Corriendo Bien Giru Otra vez Oh Guaca Guaca Oh Que bien Falta Vamos Vamos Ahora Wow Se la come Deje a Chilena No Venga Va 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 Frey Frey Oh Que buena Oh Quiere hacer el recorte Vamos Esa es mía Otra vez Vamos Chermity Ahí Hombre Oh Que buena Como la ha sacado El rival Bien Venga Se va afuera Eso se va afuera Se va afuera No No se va afuera Bien Esa es mía Vámonos Vámonos Oh Cómo mete la pierna Ahí Bien Ahora Ahora la meto yo Venga Sio 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 para Chihawi Chihawi Chermity No Christofi No Uff Cuidado Cuidado Venga Rival No se aclara No nos puede meter un gol Chavales No nos puede pasar lo de antes Bien Ahí defendido Ya que Hazard tiene bastante más velocidad Bien Ahí defendido Que buena Vale Vale Cuidado Cuidado a la contra Bien Cuidado Giru Giru Cuidado Gol No me va a tener Minuto 45 Bueno No Hala Cuidado 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 Buf Venga Vámonos Joder Que suerte Venga Venga Tío Se la voy a llevar Otra vez Se la voy a llevar Otra vez Cuidado Va a irse en velocidad Me la hace ahí Cuidado Cuidado Madre mía Nos va a meter De acuerdo En el minuto 45 Esto es de Risha Esto es de Risha Venga Hombre Bueno Estoy jugando mejor que él Pero lo mismo de antes Juego mejor que él Pero si no Si no Bueno Ahora Velocidad pura Está viendo que mis defensas Son muy lentos Pero Necesitamos el colchón Chavales Necesitamos el colchón Cuidado 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 con Walcor Uff Cuidado con Walcor Este creo que es El Carta Negra Creo que es El Carta Negra No lo sé Vámonos Vámonos Ahí Oye Pena Madre mía Como la está liando Mi hijo Vámonos Vámonos Uy Un hoja Lo que me ha cortado Ahí Hola Qué pedrada Qué pedrada Uy Se la va a llevar Ah Se la lleva Se la lleva Se la lleva Fuera Uff Qué trabajo No va a costar Pero bueno Ahí estamos Venga Vamos Tenemos que meter otro Tenemos que meter otro Ah Qué pena Venga Venga Chavales El teléfono Funcionando También Bueno Bueno chavales Tenía que Darle el teléfono A mi mujer Estaban llamando A la casa Qué 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 Vídeo Qué Qué Capítulo 20 Más Estresante Vamos Hostia No para La peña Dar por culo Vamos Chermiti Puedes liarla Tú Chermiti Puedes liarla Pero da un pase Bien Chermiti Joder Macho Tenía el gol Ahí Tenía el gol Es que Lo tenía Ala Venga Qué buena Vámonos Vámonos Venga Chermiti Chihawi Chihawi Venga Ahora sonando Aquí El El Teléfono Oh Que no puedo No puedo No puedo No puedo Hoy Vamos Hostia Qué Putada Venga Va 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 Como Corre Hazard Hazard No voy a Llegar No voy a Llegar Se va Afuera Estamos Sufriendo Bastante Vamos A ver Si podemos Meter El tercero Que sería Lo suyo No podemos Conseguir Otro empate Y otra derrota Ya Quedaríamos Cuidado 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 Pasen largos Se va a quedar Solo Sale el portero Bien Bien Se quedaba Solo Chavales Como ha salido El portero Venga Va Venga Bien Cristofi Qué buen Pase Tacón Ahí De Chihawi Venga Tenemos que Tocar Tenemos que Tocar Tenemos que Tocar Falta Eso Era Falta Eso Era Falta Para ¿Dónde El portero? Uff Uff Eso Era Falta Se La Come Vamos Cris Cuidado 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 Eso Falta Venga Venga Hacemos la jugadita Venga Que no se Diga Hala Ahora Ahora El palo Hostia Puta Madre mía Qué mala suerte Estamos teniendo Otra vez No aprovechamos Las ocasiones Y así no se puede Ganar Hala Venga Warker Hika No tiene Que hacer Hika Pero Podemos Recuperar No No La bola No se puede Perder Cuidado Cuidado Giru Giru Echamos Hacia atrás Giru Bien Aguantando Giru Buf Cómo me ha jugado Ahí Pero me ha salido De bien Vámonos 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 Ahora Puede ser La jugada Buena Buena Madre mía De mi vida Qué Golazo De Chihaui Por Dios Bueno Las que vi Los favoritos Comentar Compartir Ya En este capítulo 20 Se la saca Chihaui Otra vez Y El colchonazo El colchonazo 3-1 Bueno Chavales Me echaré Un partidito Más Y me largo Ya que estoy jugando A la Comer Tengo que ir a la Comer Hay que tener El buche Y bueno Pues Cómo se la saca Chihaui Esto es una sacada Pero en toda regla Pero un sacadón Del 15 Guau No sé de cuánto Se ha ido La verdad Pero voy a dejar La repetición Hasta que se aburra Por correr Por Huarco Eso se lo Eso se lo dedico Por correr con Huarco A todos los A todos los que le gustan Correr y correr Y correr Este va a dedicar A todos los que corren Y dedicado Como no A toda la gente Que hace skill Sobre todo Los pros Bueno Gente que tiene youtube Y gente que no tenga youtube Mira cómo baila Chihaui Toma 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 Vamos que se va Una Dos Y tres Vamos Nada No se va Tampoco me insulta No sé lo que querrá Querrá mandarme un mensaje O perder tiempo Bueno Ya que no he creado ningún grupo Puedo escucharlo perfectamente Pero no No me está diciendo nada Está haciendo el tonto ahora Con tres uno Yo no sé qué quiere hacer Vamos a ver a quién tiene La Casillas Cuadrado Mata Fábregas Marco Ruiz Que ha cambiado A por Huarco Pero bueno Bueno va chavales Venga No sé quién va a sacar A cuadrado La ha puesto delantero Hostia Macho Venga Tira Venga Ven para acá guapo Vámonos No Joder Venga Eso me pasa por vacilón Venga Uy que no había nadie ahí En aquella banda Uff Falta Tiene que echarlo ya a la calle Hostia Tiene que echarlo a la calle Ya tío Marrano Eres un marrano Vamos a intentar meter De aquí del medio del campo Con Giru Va muy flojo Muy flojo Venga va Va Venga hombre Que tenemos el conchón Y no nos puede meter Cuidado con cuadrado No sé dónde habrá puesto A No sé dónde habrá puesto A Huarco Bien Venga va Se cae solo Hostia Bueno vamos a dejarlo como está Es muy difícil de ahí meter un gol Y no creo que sepa tirar a la puerta Como yo he dicho Como hoy Como he dicho No sabe tirar Yo si hubiera Yo si lo hubiera pegado La verdad Vámonos Uff Que pasa aquí Oye Despejamos la bola Uff De tal manera Hubiera sido gol Si no hubiera sido fuera de juego Vamos arriba Chihaui Hombre Ya que se la ha sacado Si Chihaui rompe todas las esquemas Hostia Que se va solo Uff Que se puede ir solo La puede cagar el rival Y pasa por delante Mi morro Esto puede ser gol Una hoja de delantero Va a ser que no Vámonos Chihaui Vámonos Chihaui No va a llegar Company Vamos ahora Vamos a meter un gol precioso Uff Penalti No Se ha jugado ahí Vamos Hostia Venga 13 puntitos Vamos Hostia Que podemos estar en segunda Vamos a dejarlo todo en vilo En el capítulo 21 La verdad Porque ya que me queda el último Ojalá pudiera ganarlo Y serían 16 puntitos Y bueno El capítulo 21 Puede ser cortito Porque podríamos ganar Dos partidos seguidos Aunque bueno Mucho pedir Wow Ha ido al palo No se lo ha parado Dejea Ha ido al palo La quería ajustar tanto De todas maneras Me lo hubiera parado Frey ha sido el mejor del partido Aunque Chihaui Se ha hecho una sacada de rabo Impresionante Bueno Ahí como estáis viendo Podemos conseguir 16 puntitos Y estaremos rozando ya El ascenso a segunda Que bueno No De los cinco partidos Tengo ganar dos O empatar dos Y ganar uno Bueno No lo tengo Difícil Son Cinco puntos Bueno Ahora sí Creo que voy a poner Forma física Si ahora sí Voy a poner forma física Necesito que estén Todos mis jugadores Y me ha gustado bastante Me ha gustado todo el equipo La verdad Me ha gustado todo el equipo Bueno Vamos a ver Villamorcus Morcus Bueno Villamorcus Medio 82 Bueno Agumellan Super peligroso Lewandowski De Bruin Madre mía Que equipazo Creo que no sé Que hace Royce ahí Pero bueno Yo no hubiera puesto Esa formación Pero contigo en eso Ya como sabéis La química aquí no afecta Hasta que no Yo creo que ningún Ultimate ha afectado La química Ya Ya subí un vídeo Con dos Dos partidos Sin química Hostia Que se viene el primero No Le falta Vale 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 Y en el que no afectó Nada 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 Bueno No tiene acero de química Porque puse a todos los jugadores En sus posiciones Pero eran todos los jugadores Uff Uff Todos los jugadores Estaban en línea roja O sea que La formación entera Estaba en línea roja Y no No afecta No afecta mucho La verdad que A mí Yo no No noté absolutamente nada Ya que me salieron Dos partidos buenísimos Pero contigo en eso Aunque bueno Siempre me gusta jugar Con 100% de química Hola Aquí a veces Chihaui ¿Dónde vas? Estamos Descentrados En este partido Venga Se va fuera Se va fuera Un compás en largo Ahí sin sentido A Bumi Jam Piensa que es Superman Pero Puede ser el más chetado De FIFA Junto con Dumbia Pero Bueno Lo malo Que la carta normal No tiene La carta normal No es de C Es MD No me cojan Los defensas Muy bien No me los cojan Oh Que piruleta Que pirula Ay que mal Venga Venga va 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 Uff Cuidado con De Bruin Cuidado con De Bruin Cuidado con De Bruin Que De Bruin Le pegue unos latigazos Impresionantes Afuera de juego Vale Vale Bueno He tenido ahí también La ocasión He tenido ahí La jugada yo también Del gol Vamos a ver Si no la cagamos Bueno No la hemos cagado Bernat Bueno Kristofi corre Lo que pasa que Pues Corre 91 Lo que pasa que Para mi No los corre Oh que mal Que pase más malo Tío Me falta Fue eso Jugadores que me den Pases Que me den Esos pases Que me hacen falta Que la verdad Que no tienen precisión De pase Y de tiro Tampoco Oh Goche Putada de Goche Podría haber tirado antes Venga va Va Cuidado 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 Uy que buena Gol No Hostia jica Lo que me ha fallado Por ser Joder macho Por ser Generoso Tío Voy a haber seguido Con Chihawi Que tiene bastante Más precisión De tiro Vamos Chermiti Uy que Pina El pase Venga Hostia Estamos ahí Ya Esto no lo ha fallado Uy Lo que ha fallado Chermiti Nigo Chermiti Perdón De Bruin Lo que ha fallado De Bruin Bueno lo que ha fallado El tío Porque eso era Super fácil Era un tiro No muy complicado No se lo que tiene Este de fuerza De saque Bueno Tampoco tiene Mucho Pero tampoco Tiene poco Hay otros que tienen menos De Gea Tiene muy poca fuerza El normal Vamos jica Uy que pena Si la llego Si la llego a robar Ahí Cuidado Cuidado con estos pasos Allá a la frontal Vale Bueno 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 Está remitiendo Lo bastante El pavo este Cuidado con Con Agume Que la puede La puede liar Agume 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 Lo sabía Sabía Lo sabía Uff Fuera Uff 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 Chermiti Como me la lía Chermiti Bien Venga Hacemos la bicicleta Al contrario Ah Como me la sigue Liando Chermiti Madre mía Por culpa Chermiti He sacado la falta Que me puede Costar la tarjeta Amarilla O no Uff Que parado Como le ha pegado Ese tiro Chaval La puede liar Al batén Fuera Uff Uff Si es que Entre todos No se puede ir Mis jugadores Están arriba Cuidado Que buena Ha sido Que buen corte Ha sido Ahí Aunque Luego Ha aceptado Muy mal Como ya digo Me falta Un tío Que Que De pase Si no Uff Oh Que pena Se ha quedado Atrás Venga 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 Giroux Giroux Vamos Bien Ahí El portero Sacamos Con el pie Porque Ahí no voy a llegar Ahora Falta No Nada No pita Falta Bueno Partido Complicate Partido Complicado Bien Ahí Tapado Está Mi defensa Muy Vámonos Vámonos Si La línea Defensiva La tiene Muy Abajo Vámonos 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 Chihaui Joder El último Bernal Mierda La tenía hecha La tenía hecha La jugada Mierda Mierda La tenía hecha Me está agribillando La tenía hecha Pero bueno Estamos aguantando Ahí el tirón La verdad Que está jugando Bastante mejor Que yo Ahora venga A salir corriendo Con Agume Lo que hacen Todos Ojalá le metiera Algún gol Y se le quitaba Toda la tontería De correr Pero bueno Lo tenemos difícil El partido La verdad Vamos a ver Aquí a Christophie A ver si puede ir La pelota Hacia él Uff Que mal Pero quien hay Ahí Quien hay Chavales Cuidado 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 Con esas paredes Cuidado Con esas paredes Que viene ahí Cambiado Al jugador Justo Uff Feeling Land Uff Madre mía Que trabajo Nos está costando Este partido Chavales Bueno Pues Vamos a ver Aquí a Christophie Otra vez Bueno yo creo Que va bien El pase Ahora falta Que Christophie La dé bien Que buena Vamos a la pared Oh que pena Macho Que suerte Tío Que suerte Que suerte Venga Ahora puede ser Venga Va a ser Una falta Faltada He entrado fuerte Pero yo creo Que le he dado A la pelota Vamos Vámonos 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 No Vámonos Joder Macho Esto es impresionante Lo de Jika Tío Este partido Es impresionante Yo No quería tirar De primeras Porque sé Que no tiene Buen disparo Estamos teniendo Mala suerte Aquí Vamos Chermiti Jika Pero Jika Pero esto ¿Qué es? Jika Que mierda Se la está jugando El rival La verdad Dándola en corto Le puede costar Un disgusto Joder Jika Tío Me ha fallado Eso Vamos 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 Venga Venga Vamos A ponernos Serios Vamos A ponernos Serios Hola Si Si Vamos A ponernos Serios Si Cuidado Bien Bien Vamos Vamos A ver Jika Buen pase No Venga Seguimos Vamos Bien Eh Penalti 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 Hoy Perdón 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 Me he cedido Siempre me pasa igual Cuando piso la bola Tengo que soltar Al tenerlo pulsado Siempre hace dos Pichaditas Y era una Y me quedaba solo Pero ahora Esperamos Ahí ¿Veis? Una Bueno No se ha visto Una Y dos Me he cedido Me he cedido Me he cedido De pichaditas Siempre me pasa igual Bueno Centro arriba Chavales Creo que es el penalti Más tirado En 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 Enrolar tu glory No es imparable Porque ya me han dejado Con la Pero Se mete Bueno Chavales 0-1 Partido súper complicado La verdad Ya le he dicho Que aquí hay que meterla Como ha pasado En el primer partido Y si el pago no la mete Yo aprovecho La verdad Que buena jugada De Chihawi La verdad Muy buena jugada De Chihawi Llevándose al portero Con pichadita Y bueno Chavales Tercer partido 1-0 Vamos ganando Aunque Cuidadito con Abumellan Cuidadito con Abumellan Ahí aguantando Muy bien Vamos a ver Christofi Vamos a ver Vamos a ver Christofi Aquí Vale 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 No vale El Germitti Me la está liando Este partido Me la está liando Bastante Hostia Se la ha comido Defensa Oh Que mal Que mal pinta Esto Cuidado con Marco Reus Uff Debrin Oh Que centro Más bueno Venga Rechace Todo para él Vámonos Vámonos Que estamos solos Que bien Ahí Que buena Vamos a ver Si puedo Oh No 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 puedo Oh Que mal Venga Que no saca la bola Que no saca la bola Vámonos 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 Cuidado 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 el peligro Oh Que bien Me ha venido Viene el rebote Hostia Macho No nos aclaramos Ni el ni yo Ah Que cañete Ahí de pase Cuidado Vámonos Hoy 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 Vámonos Jika Chermiti Gol No 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 Madre mía Que mala Que mala suerte Al larguero Y dar la línea O la línea O no Cuidado 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 Que pena Tiro Tiro raso Pase raso Ahí Pero es muy complicado Minuto 81 Necesitamos la victoria Chavales Venga Esa es tuya Giru Bien Para el portero Vamos a En el que Ha fallado Hemos fallado Mucho Vámonos No perdemos La bola No perdemos La bola Parada 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 Bien Sacado Uf Que suerte Me la juego Ahí Lo siento Bucky Sacada De rabo De Eschar Creo que ha sido Cuidado Busca La pared Busca La pared Busca La pared La hemos dado Ahí mal Un poco Vámonos Vámonos Chermiti Vámonos Vámonos Aquí le damos La bola Aquí le damos La bola Vamos a intentar Colocarla Vamos Uf Vámonos Oh Que mal Que mal El recorte Uf Todavía queda tiempo Para que el pavo Puede hacer Un par de jugaditas No podemos perder La bola Que buena Jika Oh La perdemos La bola Vamos Girú 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 Se viene a venir Con todas las ocasiones Que ha tenido el rival Y mira Nos empatan En la mierda Nos empatan En el minuto 94 Ya no se puede hacer nada No se puede hacer nada Chermiti Chermiti Hostia puta Que lento Joder Que lento Con la sacada de rabo Con la sacada de rabo Venga Ya está Dos empates No ha podido ser Ya Tengo muy mala suerte Agumillan Agumillan Corriendo 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 Y ya está Así son la gente Que nada más que corre 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 Normal Girú No tiene velocidad Tiene 50 y pico de velocidad O 60 y pico de velocidad Pues que esperamos Pero bueno Ya está Aquí tenéis El mejor Burki La verdad Porque la verdad Que más rollado Más rollado Pero bueno No ha podido ser Joder Macho Que rabia Bueno pues Más gribillado La verdad Pero bueno Hay que meter los goles Ya está No ha hecho buen partido Un rival súper complicado Con Agumillan arriba Y Lewandowski Y bueno chavales Pues aquí tenéis Cuatro Catorce puntos Necesitamos Dos Un empate y victoria Cuatro puntos Necesitamos Y nada Pues vamos a ver Aquí Pues nada Vamos a ver Las estadísticas De Aquí como estáis viendo Los resultados Últimos resultados Empate Victoria Y empate Y bueno chavales Necesitamos Los cinco Cuatro puntos Para Para el ascenso Y nada chavales Pues aquí me despido Un saludo Dejarse Se me da Y nos vemos En próximo vídeo De robar tu glory Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!